En la prensa está nada menos que Enrique Metinides, el gran maestro de la nota roja del reportaje policíaco en México en toda la segunda mitad del siglo 20. Toda esta mirada muy entrenada en presentar la nota roja se aplica ahora desde las páginas de la prensa al 68. Es decir, al 68 se le trata como si fuera un capítulo más de nota roja. Esto es lo que hace Metinides con una gran maestría. Y esta parte de la nota roja es muy interesante porque nos habla, entre otras cosas, de esta voluntad de criminalizar al movimiento estudiantil y en particular criminalizar la participación de las mujeres. Aquellas mujeres que osan participar, bueno, son satanizadas en las páginas de la prensa, ridiculizadas. El caso más terrible es el de Mirto Cleia González, la maestra de ceremonias en el 2 de octubre, que sufre un ataque de nervios en plena balacera y que hay todo un reportaje fotográfico en la prensa donde la califican de una histérica que requiere su internamiento en un manicomio, etc. Una forma de denostarla a ella, pero también al movimiento que representa, con registros fotográficos de una alta calidad a cargo de Metinides. Uno de los grandes triunfos culturales del 68 fue esto, poner sobre la mesa la participación de las mujeres y la importancia de esta participación, cosa que se ha ido dando a cuentagotas. Lo que tenemos al principio no es tal, por supuesto no desde el mirador del gobierno, pero tampoco desde el mirador de los propios estudiantes, de los líderes. Yo creo que no es casual que conozcamos el nombre completo de los grandes líderes del 68, que además lo tienen como muy reconocido, se han ganado ese puesto en la historia, Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, etc. Pero tú dime, las representantes de las mujeres, conocemos, en el mejor de los casos, su apodo, la tita, la nacha, es decir, por ahí evidentemente que están en una posición subalterna. Ahora, desde el punto de vista de las fotografías, bueno, lo que tenemos es, por un lado, esta posibilidad bajo ciertos lineamientos de ver esta criminalización de las mujeres. Pero lo que tenemos también en otro tipo de coberturas es la presencia directa de las mujeres en las marchas, presencia como muy relevante en la protesta, por ejemplo, en las coberturas que ahora tenemos desde la mirada de poder de gobernación, yo digo que nadie sabe para quién trabaja, esta mirada de gobernación que era para fincar y que así se utilizó, para fincar responsabilidades legales, jurídicas, etc., etc., para luego meter a la cárcel a muchas de estas personas. Lo que tuvo esta finalidad política o policiaca, ahora la podemos revisar desde otro punto de vista completamente distinto. Y entonces, una de las coberturas más amplias, más ricas de la ocupación militar gubernamental de Ciudad Universitaria, la tenemos en el archivo que fue de Luis Echeverría, de Manuel Gutiérrez Paredes, el fotógrafo, y que ahora podemos consultar en el ISUE de la UNAM, cerca de 1.200 fotografías, solamente sobre el 68. Bueno, la parte de la cobertura de este episodio tan terrible que fue la ocupación militar, que fue defendido prácticamente por la mayor parte de la prensa en su conjunto. Ahí tenemos claramente, a la hora de las detenciones en el campus universitario, la presencia de las mujeres, que además es una presencia como muy digna, muy retadora de lo que está pasando con los propios soldados, que está vinculada también, una cosa que me parece muy importante, a la exaltación, a la reivindicación estudiantil de cierto tipo de símbolos, que siempre están en litigio con el gobierno durante el movimiento estudiantil, como es la bandera. Entonces, bueno, ahí tenemos la presencia clarísima de las mujeres. La tenemos también en la parte no publicada de algunos de los diarios. Es el caso muy sobresaliente del Heraldo. El Heraldo tiene toda una cobertura muy interesante de un mitin que ahora ha quedado así como muy desplazado en los reflectores por la terrible matanza del 2 de octubre, pero esto fue un mitin en la escalinata del Congreso organizado por las mujeres, por las madres de los presos, por las madres, las hermanas, etcétera, etcétera, que organizan un mitin ahí junto al Congreso y que me parece que tiene una enorme relevancia. Esto fue el 1 de octubre. Son estas mujeres vinculadas a los estudiantes directamente que están respondiéndole a la figura del Ejecutivo, a Díaz Ordaz, que ha denostado, digamos, a los estudiantes y a todos los grupos de apoyo. Le están diciendo, no, nosotros estamos con el movimiento estudiantil, participamos también de esta respuesta cívica y confrontamos esto con el legislativo. Apelamos al poder legislativo, apelamos a una división de poderes. La reivindicación de un Estado de derecho, pienso yo, es uno de los legados principales del 68. Bueno, esto lo tienen muy claro estos grupos femeniles y lo ponen en el primer plano. Ahora lo hemos visto revisando, digamos, las diferentes coberturas. Entonces, creo que esta presencia se mantiene a lo largo de los meses que dura el movimiento y hay que irla como valorando a partir de sus respectivos contextos. Gracias por ver el video.